Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en Cita con la historia, Cita con don Pedro Fernández Barbadillo una semana más aquí en Radio Ya. Y hoy con la compañía de un muy buen amigo que ya ha estado en varias ocasiones aquí en los micrófonos de Radio Ya, que no es ni más ni menos que Javier Barraicoa. Javier, un placer haberte tenido aquí después de haberte sometido a varias fotos, que quede constancia de que has pasado por aquí. Que existo. Muchas gracias, don Javier. Usted es una invención del enemigo. No, no soy un estereotipo inventado, no. De momento soy real a su pesar. Bueno, Pedro, háblanos algo del amigo Javier Barraicoa. Pues vamos a leer una sola de libro. Lo mejor. De libro. Nació en Barcelona en el 63, es sociólogo y politólogo, profesor de universidad, en la actualidad en la Abad Oliva del CEU, y sobre todo es conocido por haber escrito muchos libros desmontando los mitos, las mentiras, las manipulaciones, las falsedades, que lleva realizando el nacionalismo catalán en su laboratorio particular, pues desde mediados del siglo XIX. Por ejemplo, historias ocultadas del nacionalismo catalán, de 2011, Cataluña hispana de 2013, los descontrolados de Cumpáins y el genocidio catalán de julio del 36 a mayo del 37, que vamos a hablar de este asunto, que es del año pasado, me parece, ¿no, Javier? De 2016. No, 2016. Sí, aunque salió en enero, salió el 17, pero sí, la fecha del 16. Y hoy le entrevistamos porque ha venido a Madrid a firmar su último libro, que se titula, querido Javier. Eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña. ¿Dónde vas a firmar el domingo? No, esta tarde, jueves, en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, caseta 161. No sé si ya estarás para cuando se emita el programa, creo que no. No, pero el libro está. El libro está. El libro está. La editorial es Almuzara. Almuzara. Y incitamos a nuestros oyentes a comprarlo para que se enteren de lo que estaba y no estaba en los libros de historia de Cataluña, que tuvo que estudiar Javier y que todavía tienen que estudiar a peor, ¿no, verdad? Muchos más estudiantes. O sea, que la situación se ha ido degradando y empeorando. O sea, la manipulación es cada vez más descalada. Bueno, ya acaban de sacar un pequeño libro para niños que es sobre el 1 de octubre y básicamente cuentan cómo la policía causó mil heridos catalanes en el referéndum y además todo con dibujitos, todo precioso, todo con una capacidad de dinero impresionante y eso que estamos en pleno 155 todavía. No sé cuántos días le quedará 155, pero parece que les va fantástico a los nacionalistas. Bueno, siguen cobrando, que eso es lo que les importa a muchos. Sí, sí, sí. Pero 1 de octubre, pero eso era el hielo del caudillo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, esto es muy divertido porque Puigdemont calculamos que este gobierno provisional, va a ser un gobierno provisional en la Generalitat, caerá en breve. Puigdemont ya tiene una marca electoral que se llamará Movimiento 1 de octubre, Día del caudillo. O sea, al final volvemos a lo de siempre, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, Javier García y Sato, que ahí tenemos dos Javieres, el título de mi libro? Eternamente Franco, si es que... Eternamente Franco, es que no salimos de lo mismo. Una y otra vez es el bucle permanente. Aquí todo pasa por Franco. Has colaborado en el rejuvenecimiento de Franco, ¿eh? No, 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 perdona, no. Aquí las acusaciones a cada uno, ¿eh? Aquí somos culpables de muchas cosas, pero de esto no. Aquí quienes han sacado a Franco, efectivamente. No se entendería, no sé si usted de acuerdo conmigo, no se entendería la izquierda española sin la presencia de Franco, que hubiese sido de izquierda de este país. Ni la, digamos, resurrección de Franco por la izquierda, gracias a la izquierda, ¿no? Esto sí, porque sociológicamente nos explica que al cabo de 40 años sigue habiendo un franquismo sociológico que era inimaginable, y sobre todo en gente joven, ¿no? Pero esto, bueno, es un fenómeno sociológico que se debe a la izquierda, claro. Pero no solo a la izquierda, Javier, porque tú, que eres catalán, y yo, que soy viscaíno, también nuestros respectivos separatismos que sufrimos, el Aberchale y el catalanista, también sacan la carta de Franco, el franco-modín para todo. Sí, sí, por eso que... Por ejemplo, perdona, ahora estaban diciendo en Cataluña que... El otro día vi un tuit que decía, no es Cataluña contra España, es Cataluña contra el franquismo. Sí, sí, sí. Dice, pero todavía hay franquismo en España. Bueno, esta es la tesis que defiende Podemos y defienden los independentistas, que es que la transición nunca ha existido todavía, no ha empezado la transición, ¿no? Entonces, lo que había hasta ahora era posfranquismo o franquismo, y entonces la transición hay que empezarla ahora, que es en serio, que tiene que ser una transición para que España sea de izquierda siempre. Es que ahora quieren hacer la ruptura que los españoles rechazaron en el referéndum de la ley para la reforma política en el 76, en las elecciones del 77, y en el referéndum de la constitución del 78. Entonces, es una cosa permanente, o sea, es volver atrás 40 años y hacer lo que entonces no se pudo hacer, porque lo rechazaron los españoles, a ver si ahora podemos, después de estar macerando durante 40 años, a las nuevas generaciones. En un antifranquismo permanente y absurdo. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Cataluña, pero sí que me gustaría que Javier Baralcoa nos dijera en qué se diferencia este libro de los otros que has escrito hablando precisamente de este tema. Sí. ¿Por qué dices que esto no está en tus otros libros? Bueno, porque, a ver, evidentemente la historia es amplísima, mi metodología pedagógica es a través de pequeñas historias, historias significativas, ir desmontando los mitos, quedaba muchos mitos todavía por desmontar, y es un libro que también está más dirigido a los jóvenes, en el sentido que vemos que es una necesidad primordial que tengan textos alternativos, incluso en los colegios, para poder leer una historia de Cataluña que nunca se cuenta. Y aprovechando esta novedad en el sentido de ver aspectos que no he tratado en otros libros, también he intentado profundizar en algunos personajes que son míticos en el relato nacionalista, pero he ido profundizando, como Rafael de Casanova o el famoso Pep Ventura, inventor de la sardana, y así poco a poco ir recopilando cosas que estaban muy ocultadas. ¿Hay mucho de mito en el nacionalismo catalán? En todo. En todo. Bueno, lo que defienden en el libro, y no lo defiendo yo, me apoyó uno de los grandes historiadores que hay actualmente, que está en Liverpool exiliado, porque aquí en Cataluña no podría hacer nada, que es un tal Marfain, dice que la reinaixensa, dice, ¿cómo podemos defender la famosa reinaixensa, el renacimiento del catalán como lengua, que ya habría teóricamente al renacimiento de la conciencia nacional colectiva de Cataluña y, por lo tanto, a la aparición del nacionalismo, si nunca existió la reinaixensa, ¿no? O sea, la propia reinaixensa es una historia inventada, ¿no? Y, de hecho, el canon de la historia del nacionalismo se escribe en 1920, Rovira y Virgili, en la historia de los nacionalismos catalanes, que, curiosamente, salvo este libro y alguno más, no hay un libro canónico de la historia del nacionalismo. El propio nacionalismo evitó escribir durante 100 años su propia historia. Es un misterio. Es un misterio. Y es ahora, y, de hecho, por eso sería el canon de Rovira y Virgili, y sería replicar, 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 algún matiz, pero ahora están empezando a aparecer historiadores, aunque estén excluidos del mundo académico o alejados, pero que están negando que existiera la reinaixensa. Simplemente es un relato a posteriori, digamos, de construir una historia de un renacimiento que no existió nunca, ¿no? Entonces, como la guerra de sucesión española, que se ha convertido a posteriori en una guerra de secesión. Sí, sí, claro. Por eso... En una guerra de España contra Cataluña, o de Castilla contra Cataluña. Sí, sí. De hecho, los primeros nacionalistas tenían en alta estima la obra de los Borbones, y en el número uno de la beuda de Cataluña, que es el órgano oficial de la Liga, Prat de la Riva, que es el primer gran político catalanista, dice, tenemos que recordar a los héroes de 1714, pero no imitarlos. ¿Por qué? Porque eran conscientes del beneficio, en eso sí que escribo en este libro, digamos, los grandes beneficios económicos que sufre Cataluña en el siglo XVIII, son tan brutales, tan impresionantes, que todos los recibimientos de los Borbones en el siglo XVIII, pasando por Carlos III, que era hijo de Felipe V, hermanastro de Fernando VI, pues cuando viene de Nápoles como rey, y viene a ocupar el trono en España, no va a Valencia, va a Barcelona, donde es recibido, vamos, con unas fiestas y unos jolgorios que duran días enteros, porque toda... La Universidad Catalana ya está anotando todos los beneficios económicos de los Borbones. Cuando llega Carlos III, la gente, sobre todo los críos, cantaban en las calles, ¡Viva Carlos III, el verdadero! En alusión al archiduque Carlos, el pretendiente que estuvo aquí. Y también, ya que estamos con la guerra de sucesión, y para acabar de despacharla, tenemos que hablar de más asuntos, muy poca gente sabe que Felipe V fue jurado rey por las cortes catalanas en 1702, 1703, que él fue a Cataluña y ahí es jurado por las cortes catalanas y que concede el rey nuevos privilegios a Cataluña. Que luego hay un movimiento de conspiración en el que participan todo tipo de españoles, de austracistas, en el que también están unos catalanes que hacen el Pacto de Génova. Sí, que curiosamente no es la Generalitat la que la firma, porque la Generalitat es felipista y si queréis conto una anécdota que no se sabe, pero que es muy interesante para entenderlo. Son los bigatans los que firman el Pacto de Génova, que son los comerciantes que están en relaciones a través de la costa del Maresma con exportación e importación de vinos y alcoholes y tejidos. Y ellos son los que firman como comerciantes el Pacto de Génova, que es la intervención de Inglaterra y Holanda a favor del archivo de Carlos. Es como si, yo que sé, la SEAT aquí declarara la guerra contra un país porque le interesa, ¿no? O sea que esto es el Pacto de Génova, no hay ninguna sola firma del presidente de la Generalitat. Entonces, cuando se hace este pacto, los ingleses y los holandeses cumplen y van a tomarla a Barcelona, ¿no? Bombardean Barcelona. De hecho, es muy divertido porque una de las navidades de Artur Mas de presidente se felicitó con el bombardeo de Barcelona y resulta que quien estaba en el dibujo de la época recoge el bombardeo de los austracistas contra la Barcelona felipista, ¿no? O sea, y hasta que alguien se dio cuenta y quedaron en ridículo. Pero es muy curioso que en esos bombardeos queda herido el presidente de la Generalitat y lo dejan morir. Lo dejan morir ocho días. Las crónicas dicen que muere agotado porque ni siquiera le cuidaron. Lo dejaron tirado en la habitación hasta que muriera. Y entonces... Para tener un marzo. Entonces se prepara desde el ayuntamiento unas revueltas y a partir de esas revueltas dan un golpe de Estado. Bueno, hay varios golpes de Estado de los austracistas cada vez de sectores más radicales en los que está implicado Casanova y eso permite que las topas austracistas entren en Barcelona y haya una fuga de miles y miles de barceloneses felipistas, ¿no? Que es una marcha que no se cuenta, ¿no? Pero Casanova, que no era nadie, resulta que también en unos misteriosos tumultos muere uno del Consejo de Sen que era del ayuntamiento y se elegían por insaculación, por sorteos y él sale elegido casualmente como miembro del ayuntamiento lo cual le da derecho a participar en los brazos en la Junta de Brazos que son las fuerzas del ejército de Cataluña de la nobleza y tal y el Consejo de Sen y misteriosamente muere el alcalde también en otro tumulto y entonces él es elegido también al azar alcalde y como alcalde como Consejo de Cap perdón jefe del consejo o sea el alcalde toma posesión de el mando de todas las tropas de Cataluña o sea que esto no voy contándole el libro perdona el alcalde de Barcelona toma el mando de todas las tropas de Cataluña de Cataluña esto no es una especie de centralismo esto es un centralismo y esto se ha llamado el golpe de estado concejil o sea que claramente muy pocos historiadores lo han contado pero 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 esta historia ha sido acallada totalmente yo la saco en el libro porque se ve claramente o el azar le iba vamos de fábula en todos los procesos de elección porque eran por insaculación por sorteo o ya tenían fama en aquella época que se manipulaban entonces Casanova llega a tomar el poder absoluto y por eso el personaje de Villarroel que es el comandante en jefe de las tropas de Cataluña queda totalmente arrinconado de hecho él intenta pactar la rendición de Barcelona porque en 1713 ya se ha firmado el pacto de Utrecht por tanto ya no hay guerra y Barcelona sigue resistiendo y Villarroel dice esto pero Villarroel lo tienen desplazado y además porque él había nacido en Galicia por lo tanto no tenía pedigrí y al pobre este sí que muere en prisión y además de forma muy trágica casi seguro murió en Galicia en un tipo de prisión que subía las mareas y en el que el calabozo estaba al nivel del mar y entraba el agua y iba pudriendo las piernas y tal pues este que es digamos el verdadero héroe de esa Barcelona no tiene ni un solo monumento en Barcelona tiene una calle pero poco más hay que insistir en que Casanova fue indultado por Felipe V y murió de viejo creo que en los años 40 del siglo XVIII fuera de Barcelona en Mataró Samboy Samboy habiendo ejercido su profesión de abogado tranquilamente y habiendo denunciado a sus hijos y habiéndolos también retirado todo la herencia o sea habiéndolos quitado la herencia un encanto de individuo un personaje tremendo ¿no? ¿y por qué crees que Casanova se empeña en esta resistencia? ¿porque tenía detrás a los firmantes del pacto de Génova que estaban ahí presionándole o porque ya se había llegado a un punto pues como los que rodeaban a Hitler en el búnker? Sí, yo creo que a un punto de no retorno y esto explicaría psicológicamente el fenómeno ¿no? es un personaje por eso que en el libro he cogido algunos cuantos personajes que bueno que más o menos hemos conseguido desmitificarlos pero que no habíamos penetrado en la psicología ¿no? entonces cuando vas entrando en esta psicología porque el mismo hace un manifiesto super patriota español esto es innegable pero hay algo en esa psicología de ese personaje que lo ves en esto que es un punto de soberbia ¿no? de no retorno cuando ya todo todo sentido común y por el bien de Cataluña y por el bien de Barcelona pues había que que abrir la plaza eso vamos lo decía todo el mundo pero bueno hay un impetu popular y entonces él tiene la necesidad de liderarlo pero es una especie de liderazgo ciego ¿no? Javier ¿y por qué consideras que Rafael de Casanova es un icono para el separatismo? para el separatismo a pesar de todas las evidencias que demuestran que él hace ese manifiesto españolista que la guerra no fue una guerra de secesión sino de sucesión ¿qué más pruebas hacen falta para desmarcarlo de este mundo separatista? Bueno yo creo que lo has dicho muy bien es un icono pero casi es un icono por casualidad ¿no? porque si los historiadores hubieran sido serios se hubieran dado cuenta que Casanova ha pasado el personaje por todos lados ¿no? como estratega militar como bueno todo ¿no? y él tiene la suerte Casanova de que muy posteriormente en la exposición de 1888 se encargó una estatua a Casanova ¿no? y esa estatua estaba ahí estaba por el parque de la Ciudadela luego fue trasladada al lugar donde está actualmente bueno esa estatua se ha ido moviendo Franco la quitó luego volvió pero digamos es a principios del siglo XX cuando aparece y emerge la Liga que es un partido político y retoma una pequeña el primer 11 de septiembre moderno es simplemente un acto en el cual se hace una misa por los difuntos de 1714 ¿no? y toda la izquierda le ruxista vamos está en contra del 11 de septiembre y hacen un pequeño homenaje floral ahí los apalean la izquierda les apalean los catalanistas porque además el ayuntamiento lo prohíbe porque era el ruxista el ayuntamiento y entonces claro la estatua de Casanova estaba ahí y se va convirtiendo en un icono porque es el punto de resistencia del catalanismo ¿no? y poco a poco lo que era un acto simplemente religioso una misa y además con la carcundia de toda Cataluña poco a poco se va deslindando el acto religioso ya queda separado y entonces poco a poco se va convirtiendo la ofrenda floral en una reivindicación insisto del conservadurismo catalán y esto dura hasta la república cuando llega a la república le hacen un reciclaje el compaix y compañía y lo convierten en un ídolo antifascista antifascista sí todo esto la guerra civil se celebraba el 11 de septiembre y Casanova era el gran luchador contra el fascismo y tal claro yo creo que al final tuvo la suerte que alguien le hizo una estatua en 1888 si la estatua se la llegan a hacer a Villarroel o se la llegan a hacer otro hubiera sido otro el personaje mítico pero la historia es así ¿la estatua estuvo fuera de la circulación durante el franquismo? sí la estatua fue a un almacén pero no fue desmontada ni destruida ni nada como hicieron posteriormente en la transición con otras estatuas o como acaban de hacer con la del marques de comillas sí bueno esa también es otra historia también digna ya hablamos de ello aquí con Javier en el episodio de cita con historia por cierto a Ada Colau habría que decirle que retirara una fachada del Palau de la Generalitat porque de la Edad Media se recoge en una fachada unas arquivoltas donde hay reflejado hasta todas las clases sociales de la ciudad de Barcelona y en medio hay un careto enorme que es de de un negro porque debido a las pestes y a la escasez de población se traían muchos esclavos o se traían negros y entonces en Barcelona hubo un momento que un 10% de la población era negra y en homenaje a esos negros pues la Generalitat pues pues cuando esas arquevoltas pues un negro y se nota un negro con las orejotas enormes pues si al marqués de comillas hay que quitarlo por negrero pues también habrá que desmontar la fachada cótica de la Generalitat y además con ese estereotipo que hace de negro si, si claro que se note que es negro se nota mucho si uno se fija el careto es el doble de grande que los demás pues yo digo que es un estereotipo que estaba hecho un cachondeo si, si, si bueno hay que insistir en que el marqués de comillas no fue negrero digan lo que digan ah bueno claro esto es una cosa que ha ido rodando desde que un cuñado del marqués de comillas que había sido poco favorecido en la herencia pues perpetra un libelo contra él y claro eso se lo han creído por un lado los catalanistas este no dejaba de ser un arbenerizo un chico de familia muy humilde que tuvo que emigrar a Cuba para ganarse la vida y por otro lado las izquierdas que claro un señor marqués que es empresario y que se hace rico y que recibe un título nobiliario de Alfonso XII pues hay que ir a por él bueno para acabar con la guerra de sucesión hay una anécdota muy curiosa que quiero que nos hables de ella que es que Felipe V se casa en Cataluña con María Luisa Gabriela de Saboya se casa en Figueras y que esta mujer es la madre de dos reyes de España Luis I que dura unos pocos meses y luego Fernando VI y al morir Fernando sin descendencia estaba casado con Bárbara de Braganza es cuando hay que llamar a Carlos que era hijo de Isabel de Farnesio la segunda esposa y rey de Nápoles pero en Figueras cuando llega la primera reina de Felipe V se hace una fiesta de estados comunales si si bueno y esto es dentro de una tradición de por ejemplo el principado de Gerona lo hace el segundo Trastámara que gobierna no el primer Trastámara que gobierna en la corona de Aragón como digamos en la tradición del príncipe de Gales y la tradición del príncipe de Asturias para darle un realce y sentido de principado a Cataluña y también me recuerda muchísimo cuando Fernando VII llega de Francia del exilio a Barcelona a Cataluña a España entra por Cataluña y en el río Fluvià vamos la recepción que tiene ahí de ahí es donde sale el deseado porque es tan brutal por los gerundenses que las crónicas son esto de hecho en 1718 ya Fernando VII Felipe V perdón ha abierto abre ya hace las primeras leyes de proteccionismo de los productos catalanes prohíbe la importación de tejidos ingleses esto ya promociona hablamos del 18 y pocos años después esto lo explico en otro libro monta su guardia personal que es la guardia de granaderos se monta con la nobleza catalana que le ha sido fiel que los granaderos no es parte del ejército sino que es parte de la casa real que no era poco o sea que era su guardia de máxima confianza y pues Carlos III abre todos los puertos para cargarse el sistema austracista de puerto único en Sevilla en Sevilla Cádiz pues abre los puertos porque además piensa que así puede cobrar más impuestos al haber más puertos francos con comercio de América y eso es lo que permite el inicio directo de América de comercio de América Cataluña o sea que por eso se entiende que toda la burguesía catalana cada vez que llegaba un borbón y todos los catalanes en general salían vamos a las plazas y a las calles con locura y de hecho también se explica por ejemplo pues porque Barcelona fue una de las primeras ciudades iluminadas de Europa porque en una de estas celebraciones de uno de los borbones de Fernando VI si mal no recuerdo pues se decide el ayuntamiento engalanar la ciudad con un tipo de iluminado nuevo que es con aceite y tal o sea que Barcelona iba a golpe a golpe de Borbón Borbón a golpe de Borbón nunca mejor dicho bueno cuando este comillas el marqués de comillas se establece en Barcelona en los años 60 del siglo XIX Barcelona era la ciudad el puerto con más vínculos con lo que quedaba del imperio colonial español Cuba y sobre todo Filipinas porque también se había abierto el canal de Suez y se había cortado muchísimo el tráfico ya no había que contornear África sino atravesar el canal el mar rojo el canal de Suez llegas al Mediterráneo y el primer puerto peninsular con el que topas es Barcelona si si por eso Barcelona tiene una plaza también dedicada al ESEPS y la recepción del ESEPS en Barcelona fue apoteósica porque ellos pensaban sobre la burguesía catalana quería que Barcelona fuera la capital ultramarina de España y entonces haciendo coincidir esto la apertura del canal de Suez con todo el marqués como ya tenía puesto la navegación toda su flota mercante bueno es verdad que también ha recibido críticas de que todo esto lo utilizaba para llevar los soldados y no sé qué y las guerras y no sé cuántos bueno la historia es la historia pero que Cataluña se hizo como se hizo rica la región más rica de España y que Barcelona fue una ciudad que en comparación con Madrid y hay que decirlo aunque estemos en Madrid pero Almiray que es uno de los líderes de la izquierda el repúblicado federalista que inventa el catalanismo de izquierdas también otro personaje que déjalo correr digamos cuando visita tiene una visita a Madrid la visita tiene un escrito y entonces ve esa Madrid tan empobrecida tan rural y claro comparada con Barcelona y el esplendor y la riqueza pero ese esplendor y esa riqueza había venido gracias a las leyes que venían de Madrid no sé si me explico entonces hay esa especie de envidia que también explica el resentimiento de la burguesía catalana y el constante intento de convertirse en un lobby para seguir beneficiándose de hecho yo creo que explicaríamos incluso hasta el paso al independentismo radical actual como un último lobby una forma de lobby cuando ya Cataluña pierde digamos esa capacidad de negociación que tenía vamos en tiempos de Franco había siempre un ministro catalán sin cartera porque era línea directa con Franco porque seguían los lobbies como en época de los Borbones o sea que entonces en estos momentos con las autonomías se vuelve contra Cataluña porque se pone en un estado de igualdad con otras regiones y entonces dice pues mire café para todos pues café para todos y entonces a partir de ahí es cuando el nacionalismo tradicional o el catalanismo desencaja una estrategia que le había funcionado pues siglos muy bien hay que recordar que Jordi Puyol y también el catalanismo que él alimenta con sus subvenciones y sus series de televisión en TV3 y sus libros de historia por ejemplo te dice te echa en cara y dice bueno ahí en Madrid que hacen una línea de ave que no va a ninguna parte Madrid-Sevilla y tal en vez de unir Barcelona con el resto de Europa en el ancho de vía internacional y demás o sea son esos desprecios y esas soberbias que desde luego te hacen muy poco simpático y que esta burguesía catalanista quiere que los recursos de todos los españoles se dirijan a donde ellos les peten a ver si de embargo tú y yo ya lo comentamos en otro programa creo que el dedicado al Marqués de Comillas claro hemos visto como nuestras regiones industriales se están desplomando bueno por diversos motivos porque no se han sabido adaptar a los nuevos tiempos la reconversión industrial les hizo mucho daño y también creo yo que ha sido muy importante toda la burocratización de las diversas autonomías o sea antes se decía que los vascos y catalanes listos pues se iban a la empresa y el catalán tonto iba a la política se decía elijo listo al negocio elijo tonto a convergencia sí sí de hecho a principios en el primer tercio del siglo XX que es la eclosión de la lliga las grandes críticas que se hacía Madrid es que era una ciudad de funcionarios y que todo el mundo quería ser funcionario y así España no se levantaría y ahora claro te vas a los hijos de las grandes familias catalanas y todos quieren ser funcionarios de la realidad y todos han acabado siendo funcionarios o políticos o sí pero con 100.000 euros al año de sueldo claro claro entonces eso ha desgastado esas viejas familias que ahora ya no que han llevado empresas que habían durado 100 años y todas se están hundiendo ¿no? de hecho ya las grandes familias la que va a Becrem las Curulla bueno todos los que han apoyado el catalanismo de hecho ya no llevan sus empresas los hijos pues porque los hijos son los vividores tienen unos gerentes externalizados ellos cobran las acciones por acciones y viven de eso ¿no? y van apoyando el nacionalismo como una pose como creyendo que volverán los viejos tiempos y ahí siempre yo digo que para el catalanismo hay que tener mucha psicología ¿no? ya es una decadencia entonces la ilusión del viaje a Ítaca es como volver a esa Cataluña que había sido esplendorosa rica una burguesía potentísima y eso por desgracia no va a volver ¿no? un modelo puede ser la familia Godó que claro es como sobrevive la vanguardia cobrando subvenciones sí, sí es un prototipo de familia han venido a menos claro y capaz de vender su alma lo que sea ¿no? es que tenemos que la vanguardia era el periódico de información general más vendido de España en los últimos años del franquismo hasta fue propietario el conde de Godó de la Codorniz no sé si tú te acuerdas de esto propietario de la Codorniz hombre siempre se ha dicho que la vanguardia española fue de los periódicos que más ha ido a Franco en su momento ¿no? de hecho y al fútbol que más ha ido de hecho el Rolls Royce que tenía Franco fue regalado por el conde de Godó o sea que un agradecimiento de devolverle los talleres que habían sido confiscados claro bueno tú cuentas en tu libro sobre Cumpines que la vanguardia se la acaba apropiando Negrín durante la guerra porque la vanguardia como en la ABC de Madrid siguen saliendo durante toda la guerra es muy curioso porque se hacen con ellos pues en Madrid la UGT se hace con el ABC y en la vanguardia la vanguardia pues la acaban acaba pasando por varios manos y al final la acaba controlando Negrín cuando se traslada el gobierno de la República de Valencia a Barcelona y que la usaban contra Cumpines sí, sí Cumpines acaba siendo nada una especie de personaje histriónico porque en el relato nacionalista dicen que Franco acaba con el estatuto de autonomía en el 38 cuando se llega cuando las tropas nacionales entran en Lérida se conquista Lérida esto lo cuenta en un libro Puyol que recuerda cuando era pequeño como su tío le decía ahora ya hemos perdido la guerra ya cuando ya ya se ven los nacionales han entrado en Lérida y decreta la anulación jurídica del estatuto pero el estatuto ya Negrín en el 37 ya a partir de ahí ya empieza a quitarle todas las competencias que tenía la generalidad por cierto competencias que el propio Cumpines ya había liquidado antes del 37 porque lo que nadie cuenta y tiene que ver con los golpes de estado de Rafael de Casanova el propio Cumpines da un golpe de estado haciendo una legislación ya en plena guerra en la cual el Parlamento de Cataluña se queda sin funciones y todas las funciones pasan a asumirlas el gobierno el gobierno de la generalidad que en ese momento está pactado con los anarquistas especialmente y simbólicamente con otras fuerzas políticas pero el Parlamento el Parlamento se queda sin funciones o sea que Cumpines da un golpe de estado y a partir de ahí lo que pasa que luego viene el 37 Cumpines abandona a los anarquistas los traiciona y se alía con los estalinistas y la generalidad se queda en manos de los estalinistas y es el propio gobierno de Negrín el que le va quitando todas las atribuciones de seguridad porque desde Valencia mandan 3.000 nos han hecho creer siempre en el imaginario los miles de las fuerzas nacionales entrando por la diagonal en el 37 después de los hechos de mayo del 37 entran 3.000 guardias de asalto por la diagonal desfilando para poner orden en Barcelona y acabar de liquidar a todos los anarquistas y entregar el poder a los estalinistas y ahí es cuando Cumpines ya ha perdido toda fuerza y de hecho la única posibilidad que tenía la Generalitat de tener un papel importante en la guerra el Cumpines lo desmonta porque es un intento de golpe de estado también de catalanistas más radicales de Cumpines contra Cumpines Cumpines los detiene los entrega a los anarquistas algunos los exilian a Francia y otros los matan a los anarquistas que son gente de Esquerra Republicana de su partido pero que pensaban y además con toda claridad que la revolución se había descatalanizado y entonces el culpable era Cumpines por haber pactado con los anarquistas entonces estos catalanistas tan radicales preparan un golpe que es el golpe que se llama de Revertes o de Casanova que era el presidente del parlamento y Revertes era el proxeneta de Cumpines era el que le buscaba a las mujeres las jovencitas y Revertes está tan seguro como conocía todos los trapos sucios de Cumpines de que Cumpines no le va a vender no le va a traicionar no le va a vender a los anarquistas le está detenido por intento de golpe de estado le dice bueno si tú me entregas a los anarquistas yo canto o sea canto todas las suciedades habidas y por haber y entonces Cumpines le dice si si pues te daré la carta de libertad le firma la escarcelación pero lo entrega a los anarquistas y los anarquistas lo matan a la misma noche en la carretera de Calaf y ya está y así Cumpines trataba a sus amigos ¿no? o sea que este es uno de los asesinatos de las cunetas que se dice si pero este era el amigo ¿se encontró su cuerpo? Revertes si si Revertes tú en tu libro de Cumpines hablas de los ocho mil y pico asesinados catalanes en su mayoría que se producen en Cataluña durante este durante la guerra civil o sea bajo el mandato bajo el gobierno aunque fuese al final como dices simbólico de Cumpines si pero los primero casi la mayoría de asesinatos se producen en la primera fase hasta el 37 es que luego ya no había más que matar porque o la mitad se habían fugado que esto nadie habla de los que se escapan a la zona nacional que hay más de 30.000 catalanes luchando en el ejército nacional y 200 se calcula entre 200 y 250.000 exiliados que por edad no pueden estar pero que se pasan a la zona nacional y es verdad que los asesinatos son tremendos hay 400 asesinatos que son firmados por Cumpines que también es un fraude de ley de la Generalitat y de Cumpines porque se saca de la manga Cumpines una ley que no pasa por el Parlamento porque el Parlamento ya ha quedado anulado por el propio Cumpines según la cual la Generalitat puede presentarse en causas militares y cosa que no podía porque un tribunal militar no podía entrar entonces la Generalitat de Cumpines presenta causas contra los militares de hecho hace un decreto de disolución del ejército apoyándose claro imaginaros el absurdo esta era la guerra civil el gobierno de la república da orden de desmilitarizar o sea se anula el ejército en las zonas alzadas queda anulado el ejército y entonces en Cataluña aprovechan este decreto de disolución del ejército en las zonas alzadas para decir que en Cataluña se ha disuelto el ejército y entonces mandan a los soldados los mandan a casa y es cuando los anarquistas toman el poder y entonces cuatrocientos más o menos son fusilados con juicio pero ocho mil son asesinados en culetas o con juicios que de los tribunales estos populares que se inventaban en los pueblos que evidentemente que no tenían ninguna garantía pero todavía yo estoy profundizando en los estudios sobre la persecución y hay cantidad de cuerpos que no se han encontrado nunca entre otras cosas porque se encargaban de hacerlos desaparecer pero ya se utilizaban crematorios por ejemplo Esquerra Republicana tenía una checa en en perdón en Munkada y Reixac y los muertos para que no para que no se encontraran y les pudieran denunciar nunca de agrosasinato los llevaban a los crematorios de de la cementera de Munkada y Reixac o sea que los primeros crematorios aquí en España en España y por Esquerra Republicana y en San Elías la checa que más brutal de todas que fuera de San Elías conocemos que había la forma de de cortar a la gente en trozos y muchos no aparecieron porque se echaban de comer a los cerdos y después con esos cerdos cuando los mataban y hacían chorizo sabemos por testimonios que iban por los por el barrio los anarquistas de la checa vendiendo chorizo de cura o chorizo de monja eso 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 te ha esto no es leyenda urbana esto era así supongo que esto no lo quieren recordar a la Colau en sus homenajes a las víctimas del franquismo ni Pablo Iglesias cuando se emocionan en el Congreso los diputados sí pero mira esto aún lo entiendes porque son todos lo que son pero lo que siempre yo he denunciado que es lo más hipócrita y lo más vergonzoso es la postura de Xavier Trías de Convergencia cuando hizo los homenajes a los fusilados por Franco en el castillo de Montjuic cuando su tío es fusilado su tío Ignacio es fusilado porque eran los que se habían alzado y es fusilado por los republicanos y evidentemente en ningún momento no ha mencionado a su tío ni ha homenajeado a su tío y esto sí que es digamos de bajeza moral muy alta Javier es comprensible que en el siglo XXI y con lo que sabemos que Luis Compain que haga el nombre de un estadio de fútbol y de una avenida principal en Barcelona sí, sí lo que ahora comentaba incluso ahora como la iglesia en Cataluña está más que desquiciada incluso algunos ahora ya se están animando a pedir su proceso de beatificación claro esto no tiene ni que hacer ni pies pero es verdad que también lo cuento en el libro de Compain al principio Tarradellas que era bastante listo o sea la primera biografía que sale de Compain la hace Osorio que había sido ministro en tiempos de la República y y la hace en castellano precisamente después salen dos o tres del exilio muy malas porque Compain en el exilio tiene muy mala fama antes de que sea detenido por la que está entregado a España tiene tanta mala fama entre los catalanistas que que nadie se dignan a hacerle una biografía ¿no? y cuando llega la transición Tarradellas promueve que se hagan biografías de Masía porque él quiere identificarse y no con Compain y curiosamente en el inicio de la transición con cuenta gota salen referencias a Compain y después ya con Puyol es cuando empiezan a intentar recuperar la figura de Compain en el proceso cuando Artur Masa ve el proceso de reto al Estado ya secesionista a partir del 2012 curiosamente del 2012 2015 empieza a moverse otra vez la figura de Compain como personaje pero bueno sale mi obra y empieza a salir pues infinidad de artículos y nosotros hicimos un esfuerzo impresionante pues para dar a conocer el magnicidio de bueno magnicidio en ese sentido grande no de personaje el genocidio el genocidio catalán que se subtitula así el libro y entonces bueno parece que la figura de Compain la tienen que acallar porque la evidencia histórica es tan yo tengo dos familiares nunca lo he contado en pocas ocasiones y dos familiares de mi madre asesinados por Compain si si esto los pueblos piensa que todavía estos temas no no se tocan ya han pasado 40 años después de la transición no tengo ni nada que recibir y son temas que porque además el fenómeno sociológico es que ahora incluso muchas familias de las que tenían familias asesinadas por Compain claro son de la cupo son de Esquerra Republicana con lo cual tienen que explicar porque Compain mató a su bisabuelo o a su abuelo o fíjate Javier hay bueno en el separatismo catalán hay muchas contradicciones recuerdo cuando Arzuelmas fue a a la beatificación de unas monjas claro y su socio de gobierno de la Esquerra Republicana que es quien había asesinado a esas monjas sí sí por cierto un bisabuelo de Artur Masi que era negrero que ha salido ahora también reciente investigación sí no y esto nos lo encontramos que es tremendo Quim Torra que que ya hemos visto lo que piensa a través de sus tuits y todo esto va a misa cada domingo con su familia y Junqueras claro y Junqueras es católico y la Ferrusola la madre superior era la que repartía ayudaba a repartir la comunión en la parroquia allí al lado donde viven en Ronda General Mitre de Barcelona y entonces alucinas como los monjes de Montserrat te sacan las esteladas y pidiendo referéndums de autodeterminación y tal cuando les mataron 22 monjes en la guerra civil incluso por cierto uno muere porque lo lo cogen obligatoriamente y lo mandan al ejército republicano y muere ahí pero porque está obligado a luchar y muere pues yo le oía al actual abad de Montserrat decir lo siguiente decir bueno nosotros que tuvimos monjes mártires en los dos bandos en los dos bandos entonces ya dices cuando llegamos a esto es un delirio colectivo de tal nivel que no puedes o ríes o lloras no hay otra cosa te quiero preguntar por lo siguiente yo en mi libro eternamente franco recojo una cita de Julius Ruiz en un libro que se titula la justicia de franco en la que explica que la represión posterior que se produce después de la entrada de los nacionales en Madrid fue aceptada por el pueblo maldileño porque a él no le tenían que convencer de que los rojos eran unos asesinos que habían estado matando y violando y saqueando sin ningún problema porque lo había visto con sus propios ojos la gente lo veía en la Checasa ahí estaban y aparecían por las mañanas pues cadáveres en la casa de campo o en los solares algo parecido se puede decir que pasó en Barcelona si a ver perdón la represión posterior que hace el franquismo en Cataluña está también evaluada pero en unos tres mil doscientos doscientos hay según entre ronda entre tres mil doscientos tres mil cuatrocientos es decir que la represión que se cometen el frente popular en Cataluña es de ocho mil y pico en tres años y mientras que el estado franquista fusila después de juicios como los queramos decir pero hubo un procedimiento legal con defensores con petición de indulto en diez años fusila a eso la tercera parte si si y además todos son delitos de sangre todo esto que está aprobado o sea no hay un solo fusilado que no hubiera delito de sangre y probado y probado es que es muy importante esto Javier porque intentar anular a los juicios del franquismo es poner en el mismo lugar asesinos con víctimas claro claro por eso en el libro también por primera vez aparece en el libro de los descontrolados de compagnes aparece por primera vez el listado en Barcelona de mil trescientos milicianos organizados perfectamente por distritos salen las listas de las secretarias de los choferes de los cocineros de las chicas de la limpieza o sea que no eran asesinatos descontrolados que se les había ido la mano no no eso estaba perfectamente controlado organizado organizado ahora ya cada vez más a partir de este libro y han empezado otras investigaciones donde se ven muy claramente los contactos con los comités como en un pueblo se elaboraban las listas se enviaban los de un comité a otro y entonces es evidente que no es comparable no es comparable primero porque hubo juicios humanísimos es verdad es muy duro que fusilar pero fueron delitos de sangre y entonces y la causa general quedan registrados los testimonios por pueblos se sabe con nombres y apellidos se sabían los que estaban ya en Francia se habían exiliado y luego lo que nadie cuenta es que de los exiliados claro dicen Cataluña sufrió un éxodo brutal con la guerra pero es que la gente claro iba huyendo de la zona republicana bueno iban huyendo de Valencia o iban huyendo de todos sitios iban acumulando en Barcelona muchísimos de los que salen a Francia cuando ya las tropas nacionales van alcanzando la frontera no son ni cataranes porque son gente que ha ido huyendo de esto y luego claro te encuentras con infinidad de testimonios de gente que puede volver al cabo de 2, 3, 4, 5 años cuando alguien avala en el pueblo de que no ha cometido delito de sangre entonces puede volver y vuelven por la vida y vuelven muchísimos has mencionado que hay una petición para la beatificación de Kumpaix en tu biografía yo he encontrado un testimonio de los muchos que citas que me ha impresionado te quería preguntar si a este señor que se llamaba Marcelino Nadal nadie ha pensado en beatificarlo ningún sacerdote cuento lo que tú reproduces había dejado el seminario Marcelino Nadal vivía con su hermano casado que tenía 10 hijos mientras que él lógicamente pues estaba soltero llegó una patrulla a la casa estando el hermano Marcelino solo buscando al hermano y Marcelino les dijo mi hermano está afuera no lo encontraréis además vosotros buscáis una víctima no es preciso que sea él él tiene mujer tiene 10 hijos a los que dejaréis en la miseria más espantosa yo soy soltero soy muy católico fijaos bien he sido jesuita como les incitaba no soy mejor presa vuestros apetitos serán satisfechos vuestra venganza será consumada mi hermano sentirá más mi muerte que la suya propia que es un segundo de sufrimiento todavía vaciláis y tú añades y no vacilaron se lo llevaron y lo asesinaron impresionante el testimonio de este señor no, no en este libro se recogen muchos testimonios tenemos un problema que a los seglares porque muchos estaban implicados porque era su deber también como católicos en política pues por esa extraña digamos post pastoral ¿no? de Vaticano II donde no hay que mezclar política y religión pues muchísimos seglares simplemente por haber sido estar afiliados pues a un partido o a lo que fuera entonces nunca se han movido sus causas sus causas de beatificación pero son perfectamente mártires y lo que es más tremendo es toda la oposición del clericalismo catalanista en Cataluña y en Barcelona de negar incluso que el obispo Iuritaf hubiera sido asesinado ¿no? cuando hay todas las evidencias y se han puesto todos los impedimentos habidos y por haber para que sea beatificado y uno de los que más se opone es un monje benedictino Ilari Ragué impresionante Ilari Ragué es un reflejo clarísimo de lo que es la Cataluña catalanista que ya muere porque es una persona que tiene un cáncer terminal las fotos lo ves y está ya prácticamente esquelético y todavía pues en la contra de la vanguardia hace unos meses le entrevistaban y decía estoy segurísimo como si estuviera esperando la segunda venida del Mesías estoy segurísimo que veré la independencia de Cataluña y dice pues está se está muriendo pero todo es posible ¿por qué todo esto estos martirios estas matanzas no se recordaron durante el franquismo y nada más o sea porque hemos llegado a un punto en el que desconocemos todos este tipo de matanzas de genocidio que se comete en España que cometen las izquierdas y los nacionalistas sobre el pueblo católico en cambio estamos obligados por parte del poder de los ayuntamientos del cambio y de la nueva izquierda a recordar a cualquier pistolero o maquis que ande por ahí y que fue fusilado que a veces fue incluso asesinado por orden del partido comunista por sus propios camaradas como hubo varios casos como el de Gabriel Trilla y otros de los que algún día hablaremos y en cambio como digo hemos olvidado todos estos testimonios impresionantes de sacrificio de fe y y todos estos este genocidio si si bueno esto es una explicación de por qué Cataluña es una de las sociedades más secularizadas de España porque ha habido una traición a la memoria de los propios mártires es verdad que los pueblos los pueblos claro eran pueblos rurales eran pueblos pequeños donde hubo muchísimos asesinados y entonces siempre quedó como un estigma que los pueblos estos no se quería hablar que quedaron rotos fracturados y luego sobre todo cuando dices vamos a recuperar la memoria histórica resulta que los que tienen que recuperar la memoria histórica sus hijos y sus nietos se han pasado políticamente al otro bando y entonces claro son los primeros que no les interesa más bien les interesa dar a entender que hacerse perdonar y eso en los pueblos es muy importante y también no hubo desaparecido ese afán de revanchismo ah no eso es evidente es verdad que es inevitable hubo peor revanchismos pero hay una cantidad de testimonios de gente que estaba de izquierda socialistas que estaban deseando republicanos que estaban deseando que acabara la guerra que entrara Franco pero esto está escrito en geografías la familia de Pascual Maragal que mutiló el diario del padre que cuenta por fin ha llegado Franco por fin que la biografía que hicieron de Pascual ordenaron a Esther Tusquer si no me acuerdo quien era la otra biógrafa a suprimir ese texto me gustaría aprovechar lo que tenemos a Javier Baralicuay que no nos queda nada y se nos ha pasado volando que nos explicara muy rápidamente como está la situación y tu situación personal porque sabemos que has sido objeto de acoso permanente por parte de las Fuerzas y Seguridad del Estado catalana es la administración catalana es verdad tres minutos en tres minutos y menos explico que a mí me han espiado como a muchos ya hemos presentado querellas ocho querellas personales de gente que lo sabemos por un informe de la Guardia Civil aunque ya en el Parlamento de Cataluña por iniciativa per Cataluña hizo una pregunta sobre Somatems que es una asociación en la cual participo y el conseller de Interior dijo que no podía decir nada porque estaba bajo vigilancia estaba en secreto por esto de los Mossos después hemos descubierto que primero que nos tenían todos los teléfonos pinchados esto sale en los informes de la Guardia Civil ¿Legalmente estaban pinchados o no? Legalmente sí en principio sí legalmente y eso por eso hemos puesto querella y saldrán más cosas porque una vez la querella se pone en marcha y ya tienes acceso a la documentación ahora solamente hemos podido presentar querella aquellos que hemos salido públicamente mencionados por los informes de la Guardia Civil en medios de comunicación pero el otro día a uno de nuestros digamos hombres fuertes de la asociación pues encontramos debajo del asiento del copiloto un geolocalizador le habían metido un geolocalizador entonces ya tuvimos que escribir oye los espiáis pero cada vez lo decís peor y se metían dentro del coche pues un geolocalizador un geolocalizador tenía un geolocalizador otro en un coche también en el volante tenía un geolocalizador y bueno y sabemos que además que estamos monitorizados esto nos lo dijo Mosos de Escuadra nos lo han dicho de confianza estar monitorizado significa que hay una serie de gente que nos tienen controlado el ordenador nos tienen controlado el móvil nos tienen o sea que o sea que sois peores que los yihadistas sí sí mucho peores están dedicando una serie de recursos vamos que no han dedicado a prevenir por ejemplo los atentados de septiembre en Barcelona o las mafias que operan en los puertos sí sí pero esto es esto es tremendo y esto mete miedo la verdad Javier porque claro estos querían crear la republiqueta catalana y además y claro en su república vosotros habríais estado en una de estas listas negras de compay sí 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 no no y sabemos que se han hecho listas negras y además han contado con periodistas que ahora no puedo decir nombres y apellidos pero periodistas expertos en fotografía fichar y pasar información de todo todo lo que seríamos la resistencia catalana para entenderlo o sea que si en un momento hubiera habido una independencia aquí caemos todos los más significados ¿y ahora se ve en la luz de la luz del túnel o peor? no no ahora ahora peor porque presuponemos que Puigdemont quiere seguir teniendo protagonismo el gobierno de señor Torra va a durar muy poco porque no cuenta ni con la CUP ya han anulado el voto delegado de Comín con lo cual no tiene ya mayoría con lo cual no va a poder gobernar y creemos que Puigdemont espera convocar elecciones en octubre y por eso ha fundado el famoso movimiento del caudillo el 1 de octubre y y todo depende claro no esperábamos el zapatazo de aquí en Madrid nunca mejor dicho el zapatazo de Zapatero o su hijo adoptivo Sánchez que que va a debilitar toda la situación en Cataluña y nos va a dejar muy mal bueno queda un minuto hay que recordar que eres autor del libro eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña y que se lo dedicas a los jóvenes ¿crees que hay esperanza con la juventud? porque a todos nos ha entusiasmado ver salir a tanto joven catalana a protestar contra las mentiras y el plan separatista de la idealidad sí hay una parte muy importante que gracias a las familias gracias a la educación de las familias se ha contrarrestado el adoctrinamiento y la ingeniería social en los colegios pero en los pueblos pequeños y sobre todo en zonas como Gerona ahí el lavado de cerebro es salvaje y entonces hay esperanza y es verdad que están saliendo muchos jóvenes y además curiosamente con ganas de formarse nos piden constantemente que les demos clases de historia de Cataluña de historia de España que les expliquemos el nacionalismo o sea que hay una esperanza Javier Paraguay es un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Vía y sabes que aquí somos tus amigos tu casa amiga y que aquí los micrófonos no están escondidos se ponen sobre la mesa aunque son rojos pero para llevar a la niña la próxima semana volvemos aquí a Radio Vida Cita con la Historia con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios yo en mediante les espero a todos ustedes aquí en Radio Vida Cita con la Historia Radio Vida